En estos tiempos donde la tecnología es el rey. ¿Qué tal si vamos a jugar mecánico? ¿Está bien? No, mamá, nosotros estamos estables. Donde correr se volvió mecánico. Si no, una carrera. No, papá, correr está out. Donde las peleas ahora son digitales. ¿Quién es esa viola que le no me gusta? Hoy es un día de escapar a nuestros años maravillosos. Les presento a mi nuevo show. ¿Quién no voló a tropo? Y con él el alma. ¿Quién no voló a piscis? ¿Quién no voló a colapolas? ¿Vidusakis y Levantis? ¡No! Nos espero en el Astor Plaza el 23 de noviembre. Para que juntos redivinduamos nuestros años maravillosos. ¡Arre plata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!